¿Cómo está el mango, baby? Está bien rico Y estás comiendo y estás tirando todo en el piso Está bueno, ¿verdad? ¿Te gusta qué te estás, mi amor? ¿Sí te gusta aquí? Mira quién es ahí, Juanito A ver, deja paso, pero a ver Sí, mi amor Está bien rico, ¿verdad? Mira ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Tiene chile?